Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, mis comentarios de esta semana, hablar de la extradición de Alex Zapp y la medida que anunció el gobierno de retirarse de la mesa de negociación en México, son dos temas que por supuesto impactan en Venezuela por las consecuencias que traen, el presidente Nicolás Maduro ha dicho pues que el retiro de la mesa de diálogo en México es una respuesta contundente a la extradición de Alex Zapp, esta medida el gobierno la ha calificado como un secuestro y ayer incluso hubo manifestaciones, el fin de semana hubo manifestaciones en repudio a la extradición de Alex Zapp, fíjense ustedes con respecto a este punto debo decir lo siguiente, colocar este tema por encima del interés general de los venezolanos en cuanto a la necesidad de que mantengamos el diálogo abierto, no me parece una decisión acertada desde mi punto de vista y aquí bueno hago memoria y en medio de las negociaciones entre Vietnam y Estados Unidos para el fin de la guerra se dieron bombardeos de los Estados Unidos en poblaciones vietnamitas y con todo y eso la delegación vietnamita no se levantó de la mesa de negociación en París, mantuvo la estrategia de la negociación con mecanismo para complementar pues la situación que se vivía en su país, bueno por un lado la guerra y por otro lado la negociación y en Venezuela hay muchos problemas de gran magnitud que enfrenta la población, hay altos niveles de pobreza, los problemas que tenemos por ejemplo de falta de equipos médicos, la crisis en el sector transporte, la crisis en la educación, son demasiados problemas, la situación por ejemplo de la niñez que es la que sufre quizás los mayores impactos de la pobreza en Venezuela, todos estos son temas que se van a abordar o se iban a abordar en la mesa social, por qué levantarse de esta mesa en este momento, entendemos que sea una respuesta del momento por lo ocurrido, pudiera entenderse que el gobierno después de haber advertido que esto podía ocurrir pues lo hiciera, pero que eso se mantenga como una decisión definitiva, inamovible me parece que sería un error, pues ojalá que en el gobierno se cambie de posición y se retome la negociación en México, más allá de las disputas por el caso SAP, más allá de las implicaciones de ese caso, ¿por qué? Porque tiene que estar por encima de cualquier cosa el interés general de los venezolanos, el interés por resolver los problemas tan graves que tenemos, los impactos del bloqueo económico, los impactos de la política económica del gobierno, los impactos de la crisis política, de la confrontación política que se vive en Venezuela, todas estas cosas evidentemente ameritan una respuesta de parte del liderazgo político, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, los que están sentados en México, tienen entonces esa responsabilidad y por eso pues mi comentario va en ese sentido, en el sentido de exhortar a que se mantenga el diálogo en México, que se retomen cuanto antes estas conversaciones y bueno, evidentemente el caso SAP tendrá su propia dinámica como otros casos que puedan llegar a ser similares, lo importante, lo fundamental es que los venezolanos sientan que México sigue siendo una alternativa, una esperanza para...